...en el Calvario le arrancan de los brazos a su Virgen Bendita, a su madre, porque en la carrera oficial ella marcha sola. Todo ese barrio está a esta hora dándole la vuelta al centro para ponerse en la puerta de la catedral... ...para en cuanto salga la Virgen de los Dolores, Juan Ignacio, tomarla otra vez para sí, porque es suya... ...y llevarla en volandas al Cero del Águila. Pero este es un momento muy delicado. Por eso, aquí me gusta a mí recordar a esas personas que se han quedado en el barrio, Juan Ignacio, que son mayores... ...que no pueden salir, que no pueden y ahora mismo se sienten huérfanos de madre... ...y saben que casi ningún hijo de los que hacían el recorrido detrás de ese manto... ...puede ahora mismo estar cerca de ella, pero tranquilos, que están todos los nazarenos delante... ...y que están muy bien acompañadas y a resguardo en el corazón de Sevilla. Qué palabras más bonitas. Yo creo que esta hermandad, que ha progresado tanto en los últimos años... ...al calor del corazón de la vocación de la Virgen de los Dolores, nos debe de mantener en el recuerdo vivo... ...como esta Virgen de los Dolores, hace pocos años, había veces que no tenía ni dinero la propia hermandad... ...para ponerle flores, cuando antes de ser hermandad de penitencia, salía en septiembre... ...cuando ahí se celebra la vela del cerro. Y entonces salía y hacía allí. Bueno, pues era curioso cómo todo el barrio le llenaba de flores... ...porque eran todo el barrio echándole flores. Y por eso, en estos momentos que aquí luce ahora mismo tan bella... ...estos varales, la verdad que es una auténtica maravilla. A mí me gustaría que no olvidáramos ese origen... ...y cómo se ha ido fortaleciendo año tras año esta hermandad. No lo olvidamos, hasta llegar a este punto que no le falta un perejil, bueno, Ignacio, que lo lleva todo. Y además yo me atrevería a decir que la parroquia esa donde ella tiene su sede, donde está durante todo el año... ...esa parroquia es parroquia y al mismo tiempo es catedral. Porque no nos olvidemos que Padre Pío procesiona y va a visitar a la Virgen de los Dolores... ...en su parroquia del Cerro. Es parroquia y catedral. Y esa es la grandeza que tiene esta hermandad del Cerro. Pues la Virgen Bendita, que le da nombre a la Catedral del Cerro del Águila. Ya tenemos tres catedrales, una en Triana, otra en el centro de Sevilla, otra en el Cerro. Esa Virgen Bendita de los Dolores, qué alegría de verla, de verdad. Suena la marcha de Manolo Marbizón. ¡Madre Iniesta! ¡Madre Iniesta! Se levantan los ciriales en la Plaza de la Campana de Sevilla. Lo van a ver todo en un momento en directo. Canal 10 Andalucía, bien hermosísima. Que no se preocupen en el Cerro, que está buen recaudo porque está en los brazos de la ciudad de Sevilla. En cuanto haga su carrera oficial os la vamos a devolver para que la llevéis al Cerro de nuevo en Volanda. Vamos a disfrutar de la belleza en forma de Virgen María. Así lo entiende Sevilla, así lo entendemos en Canal 10 Andalucía. ¡Gracias! 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 Tranquilito, tranquilito, ¿eh? Vamos, vamos, Pepe, hijo. Vamos ganando un poquito la posibilidad. Vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos, hijo. Caminero, vámonos. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Venga, le va moviendo, ¿eh? Que le cae, Pepe. Vámonos, freras. Vámonos, hijo. Eso es. Venga ahí, siguiendo el derecho, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Aquí estoy dando en el derecho, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡Aire! ¡Aire! ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡Despérate ahí! ¡Despérate! ¡Se pasó ahí! ¡Vuelve con ella, mierda ahí! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire, mierda ahí! ¡Como vais, como vais! ¡Como viene, ya! ¡Andándole, andándole, andándole! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!